Yo no sé si pueda continuar trabajando aquí, si es que no me despide antes el señor Remigio, ¿por qué? Ay, no. A mí en cambio me fue de lo mejor. ¿Ah, sí? Ay, sí, Ana, Ana. Me atreví, me atreví. Es que no lo puedo creer. Me atreví y lo invité a comer. ¿A quién? ¿A Arturo? Ay, y aceptó, Ana. El doctor aceptó mi invitación. A lo mejor mañana mismo van a casa a comer. Ah, sí. Mire, padre Andrés, mire el cheque que me acaba de dar la señora Larrazábal. Como donativo para los niños del orfanatorio. Por fin vamos a poder hacerle el dormitorio extra que tanto necesitan. Comprarle las medicinas, comprarle juguetes. ¿Y usted cree que le va a alcanzar para todo eso? Después de sus francachelas bajo el sol y rodeado de cocteles tropicales. Mire, padre Jesús. Quiero que deje la parroquia inmediatamente. Esto es espectacular, bellísimo. ¿Así te parece? Sí, por supuesto. Es encantador. Y con lo que me gusta el mar. El mar, las olas. Pareciera que uno estuviera en presencia y mucho más cerca de otra clase de energía. Esto es vigorizante. Sí, absolutamente. Desde que llegué a Venezuela con tanto trabajo, no había tenido la oportunidad de dar mi chancecito así, como este. De disfrutar de esta maravilla. De disfrutar de esta maravilla. De disfrutar de esta maravilla. Te pareces a mi papá. Él siempre me complacía en todo. Y el mar era nuestro delirio. Tu papá es la persona de quien me hablaste, la que perdiste. Sí. Pero por lo menos pude disfrutar de esta maravilla. Ahora solo me queda su recuerdo. Pero llegó mi hada madrina y te envió a ti. Te debo mi vida. Y ahora... ¿Qué piensas hacer conmigo? Mi amor. Hija, Clementina. Pero se está ardiendo de fiebre. ¡Ay, Dios mío! ¿Te vas a ir otra vez? ¿Me vas a dejar? Ana, dime la verdad. Escúchame bien, Elisa. Esto te puede sonar absolutamente increíble. Pero yo quiero que lo creas. Yo quiero que sea mi mujer, Elisa. Te amo. Te quiero. Y deseo que sea mi mujer. Te deseo. Ay, pero... Fernando... Tú... Tú como que estás sollao. ¿Qué pasó? ¿Ahora a ti te parece que yo soy un loco, ¿tás? No. No sé, pero... Pero a mí me parece que tú no me estás diciendo la verdad. No te creo. No te creo nada. Bueno. Créeme. Por favor. Créeme. Mira. La verdad, no me preguntes por qué, pero... Simplemente no puedo vivir sin ti. No, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo. Luis. Rolanda. Luis, ¿dónde estás? Luis. Luis. No. No. No, no. Más,ください. No. No. Luis. 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 ¡Suéltame! 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 Sí. Creo que esta libidinosa prenda de vestir le pertenece, Padre Jesús. Padre, yo puedo explicarle, eso no es... ¡No! ¡No, no, no! Lo dudo, Padre Jesús. Porque no solamente se trata de eso. También recibí otra desagradable visita. A usted, por casualidad, le suena el apodo de Condorito. Padre Andrés, ese señor es el... Yo sé quién es ese señor. Y sobre todo sé lo que es, lo que hace y cómo se gana la vida. Pero al parecer, usted le quiere quitar el rebaño de sus proteínas. Padre Andrés, déjeme explicarle, eso no es exactamente así. Eso es un proyecto que yo tengo. Un proyecto para rescatar, para reivindicar a esas mujeres. ¡Basta! ¡Basta, Padre Jesús! Yo no soy quien para juzgarlo. Por eso, y a mí pesar, voy a pasar su caso a la sovistad. Pero mientras canto, quiero que abandone mi parroquia. Del mar el mero y de la tierra el cordero. Son palabras bíblicas. Por supuesto que del mar prefiero la langosta. ¿Y de la tierra? Eso lo hablamos más tarde. Arquímedes, por favor, tráenos unos frutos del mar. Y por supuesto, una botella de vino blanco, plan de plan. Lo de costumbre, doctor. Por esta vez para dos. Ya se lo traigo. Gracias. ¿Cómo que somos así, duos clientes? Del lugar y de los frutos del mar, como te pudiste haber dado cuenta. Espera, espero que no te haya molestado que yo te haya traído a... Ay, por favor, claro que no. Lo que pasa es que cada vez me sorprendo más contigo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Papá también moría por la langosta. Antes muerta. Antes prefiero morir que venir a estar aquí en esta casa, ese tal Arturo Ramírez. Pero mamá, ¿qué tiene de malo que el doctor venga? Lucía, tú eres una mujer divorciada. Sí, divorciada. ¿Y qué tiene? Que para que un pretendiente tuyo entre en esta casa, primero la iglesia tiene que anular su matrimonio. Ay, pero ¿y quién dijo que el doctor era mi pretendiente? Él es solamente mi jefe. ¿Y qué tiene de raro que mi jefe venga a comer? Además, pienso prepararle algo riquísimo. Que después de probarlo, se quede en el sitio. ¿Ves? ¿Ves qué es lo que yo digo? Pero esta niña está loca por ese hombre. Si te das cuenta, te das cuenta. Ana, digo, tengo o no tengo razón. Pero ¿cómo yo voy a permitir que un hombre entre aquí en esta casa con dobles intenciones? ¿Que te hable de mi mamá? Sí, por supuesto. Me has hablado todo el tiempo de tu padre, pero de tu madre no me has dicho absolutamente nada. Mi mamá murió, murió mucho antes que mi papá. Crama, cuánto lo siento. Bueno, supongo que de eso no quieres hablar más. ¿Por qué no? Son cosas que pasan, ¿no? En realidad, yo no llegué a conocerla. Ella murió después que yo nací. Creo que por eso es que mi papá y yo tuvimos esa relación tan... especial. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Creo que te salvó la campana. Sí, disculpa. Siempre cuando tenemos algo que hablar, se nos interrumpe. ¿Aló? Arturo. Artura, mira, soy Josefina, es mi hija Clementina. ¿Clementina? ¿Y qué le pasa a Clementina? Es que está muy mal, está ardiendo el fiebre. Yo, yo traté de bajársela, pero nada. Ay, yo estoy desesperada. Yo la veo muy mal. Tranquila, no te preocupes. Salgo inmediatamente para allá, ahora nos vemos. Hasta luego. ¿Algo grave? Bueno, no, no debe ser muy grave. Lo que pasa es que esta muchacha hoy tuvo un intento de asalto. ¿Un intento? Sí, un intento. Menos mal que quedó en eso solamente. Intentaron asaltarla. Clementina es hija de unos grandes amigos, de Josefina y Jacinto. Pero, pero ella no es Clementina Villegas. Sí, claro. ¿Es que acaso la conoces? Pero claro, en mi atelier le estamos diseñando su traje de novia. Ay, Dios mío, no puede ser. Yo, yo no sabía nada. Ay, qué horror. ¿Cómo le puede pasar algo así a la dulce Clementina? Ay, Dios mío, qué horror. Maranta, no digo que venía. Entonces voy a bajar para estar pendiente de su llegada. Sí, Jacinto, por favor. Ay, mi pobre niña. No, no me toques. Ay, mi hija, mi hija, me toca comerte. Ay, ay, perdón. Me duele mucho. ¿Y tú qué crees? Me dieron un combate de grandes ligas, mi amor. No. Bueno, pero no importa. Yo voy a devolver esos golpes uno a uno. Es que a mí me dio tanta rabia cuando yo vi a esa Clementina en la clínica que me provocaba decirte, ¿sabes qué? Bien hecho, plátanos hecho. Mira, ¿y quién te hizo eso? ¿Y quién crees tú? Que no solamente tú saliste herida cuando la gata te descubrió delante de todo el mundo en la discoteca. ¿Y quién quieres decir que te lo hizo? ¿Quién? Mi amor, Ernesto. Bueno, no él personalmente, porque no se atreveía, pero... Fueron tres matones manejados por su mano peluda. Mejor dicho, la mano lampiña de Ernesto París. La noche está divina, ¿verdad? Ah. Me provoca. Me provoca algo especial. ¿Algo... como qué? Ay, Ernestito. ¿Por qué no vamos a visitar a Luis Hernández? Bueno, gata. ¿Cómo yo voy a ir a visitarlo después de lo que me hizo? Ay, Ernest. En la vida uno no puede ser tan rencoroso. Además, una por una no es trampa, ¿verdad? Recuérdate que fuimos nosotros los que empezamos todo. Bien lejos con tu favorita. Todavía me parece estar oyendo las recientes enamoritas de todos. Incluyéndote a ti. Ay, tú serás rencoroso. Mira, Ernesto París. Si no te conociera como te conozco, es que yo todavía no entiendo por qué no ha habido una revancha. Gata, yo no soy tipo de revanchas. Estoy por encima de tu obra. Y te creo. Te creo, mi amor. Yo te creo. Una sangre azul como tú es incapaz de sentir baja. Ya, aunque no lo creas, es así. ¡Esto, Ale! Hola. ¿Qué nota verlos por aquí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues así aprovecho para enviarles el último apaque. Ya, no entirá. Ay, chica, tú siempre tienes cuentos nuevos. Ningún cuenta, Gata. Ningún cuenta. Aquí está Guillermo, que te sigo de que es verdad. Sí, pero nos lo contaron a los dos. Bueno, cuéntenme una vez, porque... Muéranse que entraron dos encapuchados en el apartamento de Luis Hernández. Y le han dado una paniza que, de casualidad, no lo mandaron de vacaciones al hospital. ¡Salud! ¡Salud! ¡Que viva la sangre azul! ¡Manchas! ¡Que viva! ¡Manchas en alemán, querida, significa... ¡Muchas oro! ¡Muchas oro! ¡Muchas oro! Tengo que felicitarte a ti y a las muchachas, Yolanda. ¡Ay! Esta salsa de ostras es una verdadera delicia. Yo espero que te encargues personalmente de ordenar el menú el día de la boda del joven Luis Fernando. Será un placer, doña Leandra, y esta boda será pronto. Sí, mucho más pronto de lo que tú crees. Tienen que ayudarme todos, ¿eh? Yolanda, las muchachas, Víctor. ¿Y tú también, Remisio? Por supuesto, Leandra. Víctor, por favor, un poquito más de vino. Enseguida. Por cierto, señor, que hay que renovar la existencia de vinos. Quedan muy pocos. Y si hay boda en puerta, pues, debemos seleccionar la bebida con tiempo. ¿No le parece? Sí, lo haremos. Lo haremos, Víctor, lo haremos. Oye, qué alegría una boda aquí en esta casa. Por lo que me respecta, bueno, quedará como un banquete de reyes. Y yo no me quedaré atrás, doña Leandra. Ya lo verán. Será la boda más comentada del año. Más les vale. Porque si no, les voy a mandar cortar la cabeza. Ay, habló la reina de corazón. Pueden retirarse. Yo espero que le hayas hablado a Luis Fernando con mucha energía. Sí. Como un verdadero padre. Sí, Leandra, lo hice. Le di un buen tirón de orejas. Y le dije que debe comportarse con su novia como un hombre respetable y responsable. Y etcétera, etcétera, etcétera. Luis Fernando, Luis Fernando. Por suerte, Jesús, nunca nos dará esa clase de problemas. Él será obis. Y dale con tus monomanías. Ménteselo en la cabeza. Luis Fernando nos darán nietos. Y Jesús va a ser obispo. Yo no estaría tan seguro de eso, mamá. Hijo, ¿pero qué haces tú aquí? Pero bueno. Pero bueno, Dios mío, Corcho. ¿Hasta cuándo te voy a decir que tú aquí no eres bienvenido, chico? Pero no seas malagradecida, Chelita. Mira que vine a visitarte. Y hasta unas flores te traje en mí. Ay, hay que ver que usted se escabe tierra, ¿verdad? Por culpa tuya,ña Chela, está así como está. Ay, cállese la boca, sofrisca. Y no se meta en cosas de familia. No, pero valiente familia que eres tú, Corcho, ¿ah? Votar a tu propia hermana y a tus sobrinos de la casa. Hay que ver, Corcho. Bueno, que tú no tienes corazón. Sí, corazón tengo. Lo que no tengo es lomito y bofe y chocosuela para darle de comer a tanto vago. ¿Cómo te sientes, Chelita? ¿A qué pregunta? De ti vos queramos una itica. Dios proveerá. Ah, sí. Con que Dios proveerá. Y dime una cosa, chica. Ese Dios que tú hablas no será un señor así, sin barba, pero de pelo platinado y ojos azules. Buenas noches. Vengo. Yo nombrando a Dios y se presento a lo menos que el arcángel Gabriel. Señora Chela, vengo de parte de don Reyn. Vamos, hijo, no te quedes ahí parado. Siéntate con nosotros y cuéntanos lo que pasó. Tú, tú no puedes hacerme esto. No puedes hacérmelo, Jesús. Cálmese, señora. Yo no hice nada, mamá. Nada de lo que pueda avergonzarme o arrepentirme. Entonces es culpa del padre Andrés. Claro. Como él nunca pudo salir de miserable párroco, ahora quiere truncar tu carrera. El padre Andrés solamente cumplió con su deber, mamá. Yo soy el único responsable de lo que me está pasando. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches, doctor. ¿La señorita Clementina? Está en su cuarto. Usted sabe dónde queda. ¿Puede subir con confianza? Sí, sí. ¿La señorita desea tomar algo mientras espera al doctor? ¿Y quién le dijo que yo iba a esperar aquí? Hogar, dulce hogar. Ay, mi abuela. Ay, chico, para esas luces, vale. Ay, Betina. Oye, vale, creo que se me está pasando la nota. ¿Aquí no hay nadie? ¿Familia? ¡Yujú! No, al negativo. Esto está más solo que la una. Ok, entonces... Vamos a fumarnos de una que te lo que... Pero, doctor, por favor, ¿qué tiene mi hija? ¿Por qué esa fibra es tan alta? Yo no la encuentro nada normal. Bueno, pienso que es una reacción psicológica. Está psicomatizando lo que vivió. Eso es todo. ¿Pero qué fue exactamente lo que le pasó? Tú lo sabes, Arturo. Ella te lo contó. ¿Qué es exactamente lo que tiene mi hija, por favor? Miren, Fernando. ¿Por qué no entras a ver a mi mamá al cuarto donde yo le va a gustar? No, amor, otro día, sí, otro día. Miren, mamá, ¿tú sabes que mientras más rápido la bajes de esa nube, mejor, no? Un momento, un momento, un momento. ¿A qué te refieres con eso de que la bajes de esa nube? Bueno, o sea, que... La nube de que te vas a casar con ella, ¿me entiendes? O sea, Clementina es una chama urda de buena gente. Pero, mira, sinceramente, esa nota de estarle quitando al novio otra chava, a mí como que no me da mucha nota, ¿tú me entiendes? Pero, pero bueno, así son las cosas, pana. Miren, Elisa, yo, en realidad, bueno... Ok, 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 ok. Yo no te estoy diciendo que tú se lo vayas a decir así de sopetón, ¿me entiendes? Claro. Así de frente y golpeé por rasos sin anestesia. Claro. Pero vamos a estar conscientes, o sea, si tú te vas a casar conmigo, sería una malandrada funda de nuestra parte que nosotros vayamos a hacer la sofrida de ella, esa pobre chama, no, cara, ¿tú te imaginas? Ella que se va a comprar vestida de novia y todas esas cosas. Mira, no me parece, ni Fernando, ¿verdad? Mira, papayito. Señora Chela, ¿podría hablar con usted a solas? Mira, Mazura, ya, ¿tú cenaste? Bueno, porque yo no. ¿Por qué no vamos al cafetín a comer algo así? Chamita, claro que sí, porque yo estoy estragada del hambre y si tú vas a brindar, el Redardo le chama, vámonos, vámonos. Ya vino, sin permiso. ¡A la voz de papá gratis! Bueno, entonces por fin vamos a saber cuál es el interés del platinado Ituri en mi hermana menor. Cocho, tú no tienes vela en este entierro. Pero, Chelita, yo soy tu representante, mi hija. Vete o empiezo a gritar. No, 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 está bien, está bien. Sí me voy, me voy. Está bueno. Permiso. Señora Chela, el señor Refigio Isturis. Bien. Óigame una cosa, don. Si yo acepté hablar con usted, es para que le diga a Remis que lo quiero bien lejos de mi vida. Mire, señora, con todo respeto, nosotros sabemos que usted y su familia fueron expulsados de la casa de su hermano. Bueno, que están viviendo debajo de él, en condiciones bastante difíciles. ¿Y quién le fue con el chisme? Soy detective. Y mi trabajo es averiguar cosas. Señora, ¿usted no cree que este es el momento de aceptar su ayuda? Ay, bien tarde que llegó esa ayuda. No la necesito ya. Además de querer ayudarla, don Remigio se preocupa por su hijo Eliseo. ¿Cómo es la guarantina? Eliseo. Hay que ser realistas, hijo. Aceptar las cosas como vienen. Tal vez tu expulsión de la iglesia no sea más que la voluntad de Dios, como ustedes dicen. No, papá, no fue una expulsión. En realidad fue suspendido de mi parroquia. Yo sé que el padre Andrés tomó esa decisión muy en contra de sus sentimientos. No. No tengo la menor duda de que el padre Andrés te aprecia, hijo mío. Pero yo pienso que muy buenas razones debió tener para tomar esas medidas. Todo fue un malentendido, papá. Una cadena de malentendidos. Ahora, lo que realmente me preocupa es lo de las magdalenas. ¿Las magdalenas? Sí. Esas pobres mujeres, ya saben. Las prostitutas que quiero rescatar de las calles. Las mujeres por las que estuviste preso. Hijo, te repito lo que conversamos aquella vez. Yo pienso que ese empeño tuyo en acercarte a esas mujeres no es más que un deseo interno de conocer lo prohibido. de adentrarte en el mundo de tu... Papá, por favor, por favor, no me siento bien. Todo esto ha sido muy duro para mí. Necesito pensar. Me quiere dejar su oro, viejo. Ayúdame, señor. ¿Cómo es posible que el padre Andrés ponga en duda la vocación de mi hijo? Pero, por favor, señora Leandra, cálmese, le voy a dar algo, le va a subir la atención, por favor. Pero si es que desde chiquita, desde que era pequeñito se veía que las cosas sagradas, las cosas de Dios, eran lo que más le importaba, más que jugar, figúrate tú. Eso no se hace, ¿eh? No, señor. No se hace. Cálmate. Cálmate, por favor, Leandra. Mira cómo estás. Vengo de hablar con Jesús y tenemos que ayudarlo. Y si estás de esa manera, no podremos hacer nada. Ah, pues, las cosas no se van a quedar así. Mi pobre hijo. Ah, no, no, yo no lo voy a permitir. Yo voy a hablar con ese cura mañana mismo y me va a tener que oír... No, señor. Quien va a hablar con el padre Andrés soy yo. A mí me va a tener que decir las cosas como son. Pero no le hicieron nada a mi hija, ¿verdad? Eso es degenerado. No, no, no le hicieron nada. Además, Clementina estaba acompañada por Luis Fernando. Él la protegió. Hay que darle gracias a Dios de que solo se trató de un asalto. Y no de un intento de violación. ¿Ustedes se imaginan cómo estaría Clementina si le hubiera pasado eso a las vísperas de su vida? Mira, mi niña. Yo creo que yo, en realidad... Ay, mi niña. También, ¿me diste mi niña? Sí, te dije mi niña porque no te gusta. No, sí, todo lo contrario. Me encanta, mi amor, porque tú sabes que yo siento... De que es como si tú fueras a protegerme, ¿verdad? Como que voy a ser tuya. Bueno, que ya soy tuya. Como que me tengo de qué preocupar, ¿verdad? Bueno. Ya sí. Eso es precisamente. Solo que yo quiero que tú seas para mí, mía. Solamente mía, para tenerte, para abrazarme. Ay, mi amor. Ay, no. Para tenerte, abrazarte, aunque sea despacito. Sí. Para besarte. Ay, 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 ay. Mira, mira. Pobrecita. ¿Qué? Bueno, Clementina, tú sabes, mañana ya no va a poder estar así. Bueno. Con tus brazos y no se va a poder sentir más así. Oye, tú sabes, yo creo que ella va a sufrir mucho por nuestra culpa. Bueno. Pero mira, yo lo que sí quiero, le damos. Es que, por favor, tú no la vas a sufrir tanto, ¿vale? Porque yo no te perdonaría que te dieras a sufrir mucho. ¿Qué triste? Sí, yo he oído. Sí, yo he oído. Está bien, señora Chela, está bien. No quiero perturbarla. Pero piénselo, piénselo. La ayuda que le ofrece don Remigio es sin ningún interés. Así que piénselo. Que pase buenas noches. Perdón. Disculpe, es que me venía a despedir. Chao. Corcho, ¿otra vez tú por aquí hasta cuándo, chicos? ¿Por qué Platinahu y Turi tiene ese gran interés en Eliseo? Púdrete. Ni tú, ni el muérgano de Remigio van a saber nunca que Elisa es su verdadera hija. Tú, Remigio, muérete creyendo que tu hijo es Eliseo. Los caminos de Dios son tan misteriosos que quizá este sea uno de ellos. Pero qué felicidad sería para mí si ese camino, en vez de llevarte a una iglesia, te llevara a un amor, a una familia, a unos hijos, nietos. A mis nietos. Padre, tú que ves en mi corazón, ilumíname. Tú sabes que si me involucro en los problemas de la gente, porque quiero ser el más humilde de tus pastores. Yo no soy un lobo con piel de oveja. Quiero ser tu voluntad y no la mía. Quiero ser tu discípulo. Dame tu luz. Ilumíname, señor. Ilumíname. Clementina se mejorará pronto. A una muchacha tan linda como ella no le puede pasar nada malo. Ay, gracias, de verdad. Bueno, ahora sí nos vamos. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta el perrito. Buenas noches. 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 ¿Qué significa esto? ¿No sabes lo que significa? Hace falta que te lo explique. Dios, pareces un ángel. ¿Cómo pudo nadie atreverse a profanarte? Si te hubiera pasado algo, si te hubieran... si te hubieran hecho daño, yo... te amo, Clementina. Te amo. Tienes que ser muy delicado con ella. No quiero que sufra por nuestra culpa. Elisa. Qué mentira, qué mentira. ¿Qué hago? ¿En qué me estoy metiendo? Bueno, yo solo quería ir a verlo para terminar con ese capítulo, mamá. Para decirle, bueno, chamo, aquí todo está. Las cosas son así, ¿me entiendes? Toma tu pompón, toma tus llaves. Ya, bueno, que te vaya bien en la vida. Perfecto. Bueno, si te vi, no me acuerdo, ¿verdad? ¿Y entonces? Bueno, mi amor, que no fue así. Que no fue tan despedida la cosa, como quien dice. Es que... Es que... Es que el filipino me pudo soltar, mamá. Bueno, me volví con el pompón y con las llaves y con todo ese rollo, mi amor. Y que, bueno, yo creo que por fin, bueno, si Dios quiere, ¿no? La vida me empieza a sonreír, mamá. Aunque, bueno, que me da miedo, tú sabes, como que si me estuviera gustando la cosa. La cosa como que está peor de lo que pensaba. Y yo que fui a matar la culebra por la cabeza. Mi amor, ahora que empieza la culebra, pues. No quiero ni acordarme. Pero, mi amor, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Qué te hicieron esos hombres? Buenos días. ¿Cómo amaneció la enfermita? Buenos días. Jessica demostró ser una gran amiga tuya, mi amor. Ayer estuvo muy interesada por ti. No, para eso estamos. Bueno, las dejo para que conversen. Con permiso. Sí, bien pueda. ¿Y esto? Bueno, una tontería. ¿Cómo voy? Se va a hacer engordar antes de la boda. Ay. Clementina. Yo sé que tú te sientes muy mal. Bueno, imagínate, si a mí me hubiese pasado algo así. La verdad es que me muero. Palabra que me muero. Pero, mira, la vida sigue adelante. Y la fecha de la boda la tenemos prácticamente encima. Yo quería saber, Clementina, si sigo con todo o no. No me vayas a formar un rollo por lo que viste anoche. Tú eres un hombre. Y tú sabes que esas cosas pasan. Perfecto, vale, perfecto. Pero si yo no te voy a reclamar nada, solo quiero aconsejarte. Mira, Ricardo, ya yo me sé cuidar solo. Yo no soy un chamo. Uno siempre cree que se la sabe toda. Y no es así. Cuídate. Y te lo digo por Betina. No sé, pero me parece medio loquita la muchachita esa. Y además, ustedes dos estaban medio paloteados. Ok, ok, ok. ¿Ya terminó la descarga? Te lo digo por tu bien. ¿Tú te imaginas si en vez de llegar yo hubiese llegado a papá? Cuídate, León. Está pendiente por donde pisas. Y aunque yo ahora me voy de la casa, no quiero que dejes de contarme tus problemas. ¿Cómo es eso que te vas de la casa, Luis? Yo estoy segura. Luis Fernando y yo nos queremos tanto que nada podría detener que nos casáramos. Claro. Y es lógico. Por cierto, Clementina, Luis Fernando y tú ya escogieron el lugar donde van a vivir. Te pregunto porque yo tengo un gran amigo que trabaja en una inmobiliaria buenísima. Mira, la verdad que ahora que lo dices, Luis Fernando y yo ni hemos hablado de eso. Entonces debe ser que él ya lo decidió. ¿Decidió qué, Jessica? Que lo más seguro es que Luis Fernando y tú vivan en su apartamento de soltero. Luis Fernando... ...tiene un apartamento de soltero. Oye. Párate. ¿Qué haces aquí? Véjame. Párate. Véjame. Véjame. ¿Ya estoy de pie? Ajá. ¿A qué viniste? Nada, nada especial. Nada más que a esto. Párate. Anda. Párate. Véjame. Segurito, ¿qué es el tío Corto? Bueno, aunque sea un cato acá cuando viene, ¿no? Buenos días. ¿Puedo pasar? Sí, 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 pasa, sí, claro. ¿Pero usted ve todo? Sí, pero no en medicina. ¿Cómo sigue, Jessica? Bueno, sí, mejor. Bueno, los médicos dicen que ella ya pasó lo peor, ¿no? Pero usted, ¿sí? Digamos que un viejo amigo de la señora. Por cierto, el muchacho, Eliseo, ¿está por aquí? No, que él debería estar, ¿no? Pero, pero ir a la gente lo busca. Bueno, para nada en particular. Me gustaría hablar con él un poco. Posiblemente él sepa cosas que me interesa saber. Oye, pero ¿qué clase de cosas, pues? ¿O usted es de policía? ¿Algo parecido? No, nada de eso, señorita, por favor. Me faltaba más. Lo que pasa es que tengo un interés en ir a investigar con la familia. ¿Usted es pariente de ella? Quiero decir, es familiar de Echela. ¿Alguien es un interés en ir a investigar con la familia? Ay, que me digas. No me digas que tú no lo sabías. ¿No? Claro que no. Él nunca me habló de ese lugar. Ay, pero ¿por qué tengo que estar tan discreta? Yo pensé que ustedes iban a vivir allí. Y yo no puedo vivir en un lugar que ni siquiera conozco. No, 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 no. Párate. Anda, párate. Traidor. ¿Cobarde quién? ¿Traidor quién? ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? Con Clementina no es eso. A mí me puedes mandar a matarte y te dará ganas ver si puedes conmigo, pero con Clementina no, está claro. Con Clementina nunca. ¿Con Clementina? Pero yo no soy para teatro, señorita. Así que párate. ¡Párate! ¿No te salió para teatro? No, no, tienes razón. A un hombre no. Pero a una rata como tú. Sí, a una rata como tú, sí. ¿Cómo es eso que te vas de la casa, Ricardo? No veo cuál es tu sorpresa. Hermano, hace mucho tiempo que ya debería haberme ayudado. León, déjame a solos con tu hermano, por favor. Sí, es lo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!